Como Luis Salvador Urtubia Vargas, de 22 años, fue identificada la persona que perdió la vida al ser atropellado por una camioneta Chevrolet Luz guiada por JMM. El trágico accidente se registró por causas que se investigan en el camino Melipilla-Boyenar, sector San José, donde residía la víctima. En el lugar se hizo presente personal de carabineros del Boyenar para adoptar el procedimiento de rigor, al tiempo que un equipo de la CIAT llevó a cabo los peritajes que a la postre determinaron las causas basales del atropello. Mientras que Lila Angélica Allende Molina, de 60 años, falleció como consecuencia también de un atropello. Lo anterior ocurrió en la ruta G546, sector Chocalán, donde la víctima caminaba por la mencionada vía de Oriente a Poniente en compañía de una nieta, momento que fue impactada de manera violenta por una camioneta a doble cabina de color blanco, quedando tendida en medio de unos matorrales. El conductor del vehículo huyó del lugar, mientras que la mujer fue trasladada hasta el servicio de urgencia del hospital local, donde los esfuerzos de los médicos no fueron suficientes para salvarle la vida. Carabineros de inmediato comenzó con la búsqueda del responsable del hecho. Carabineros de inmediato comenzó con la búsqueda del huyó 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 del huyó. Carabineros de inmediato comenzó con la búsqueda del huyó 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 del